Deportes Colina es un equipo que va a participar en la cuarta división de nuestro país. Se llama Tercera A, pero es la cuarta división. La verdad es que llevó mucha gente ese día a la Florida y estuvo a nada de eliminar a Universidad Católica. Hubiese sido el único equipo de primera división fuera. Y agrego algo más, Deportes Colina todavía no comienza su campeonato. Todavía no comienza el campeonato de Tercera División A. Así que ustedes saquen sus cuentas y Universidad Católica presentó al equipo estelar, a lo mejor que tiene. Se dio maña a Deportes Colina para no solo estar a punto de borrar a Universidad Católica, sino hacer un partido bien interesante, bien físico, con un técnico que lo había adelantado, Cristian Febre. Vamos a jugar a la contra, vamos a cuidarnos de San Pedri. Y lo dijo antes del partido, tenemos un equipo que físicamente resiste perfectamente los 90 minutos. Usted, burgueño, quería que yo le preguntara eso a Junior Borges, todo esto. Si lo tuviera acá adelante, yo le preguntaría eso. Y se la pega. Está con nosotros Junior Borges, arquero de Deportes Colina. Junior, bienvenido al programa. Muchas gracias. Te quería primero felicitar por la actuación, saquemos resultados, pero yo creo que coincidimos todos en lo que hicieron ustedes, particularmente tú. Te elegimos de hecho ese día como la figura del partido por las buenas atajadas que tuvieron. Así que, felicitaciones Junior. Muchas gracias. Primero, agradecerle por la invitación. Bueno, respecto al partido, fue una linda noche. La trabajamos bien en lo grupal. En lo personal me fui muy contento, pero también me fui muy triste porque teníamos la clasificación casi lista. Pero, como dije anteriormente, en el momento del partido, que este equipo grande, con pequeños detalles, te marca la diferencia. Y le das un espacio a San Pedri y ahí está el reflejo del gol. Ese día atajaste con las manos, con los pies, con la cara. ¿El labio cómo está? Bien, mejor. Ese fue el pelotazo del que vimos primero, ¿no? ¿De Tapia? Un cabezazo antes de San Pedri, como al minuto uno, ¿no? Sí. Ahí no lo veo, porque si lo hubiese visto, hubiese puesto las manos, pero voy fijo a la pelota porque igual tenía a Santos y a San Pedri cerca mío. Pero en el chachique con Gonza, Gonza le veo un fierrazo. Lo único que siento es el pelotazo en la cara y me revolvió todo. Entonces, después veo que tenía lleno de sangre. Bueno, a ver, Junior, hablemos... Primero hablemos de Colina, ¿no? Ustedes, cuando les dicen, les toca Universidad Católica, entrevistamos la semana nosotros a su entrenador y lo lógico, es un equipo que merece todo el respeto, es un equipo de los grandes de Chile, un plantel. Pero ustedes salieron, Maña, y yo remarco lo físico que ustedes, el rendimiento físico que tuvieron para aguantar una ventaja en casi todo el partido y la verdad es que estuvieron a punto de hacer una hazaña. Sí, bueno, cuando supimos que íbamos a jugar con Católica, sabíamos que era un equipo a temer, que había respeto, que íbamos a enfrentarnos con un equipo de elite prácticamente. Y nada, por mi parte estaba muy contento porque sabía que todo Chile iba a estar mirándolo, casi todo mundial, sudamericanamente, iba a estar todo viéndolo. Y sabía que tenía que prepararme diferente, que tenía que exigirme un poco más porque no iba a ser un mismo delantero que hay en tercera A, que hay en primera. Y en lo grupal sabíamos que era un desafío muy importante, que no era imposible, pero sí iba a ser difícil. Y del día uno el profe Cristian Febre nos dice que tenemos que salir a jugar de esta manera. Y todos nos proponimos a salir adelante y a jugar de igual a igual. ¿Cuáles son, a tu juicio, los mejores momentos del partido? ¿Cuáles son esos que vas a atesorar? Para mí fue el achique con Gonza. Creo que ahí marca casi el camino del partido porque era primer tiempo y ellos no hacían un gol y se iban ahí arriba. Entonces creo que me marca más esa jugada y la que le saco a Santos el cabezazo, ya que igual estaba un poco apretado y que estaba sacando saque de fondo de casi cinco minutos y veo que la reacción la tuve y para mí fueron dos jugadas que pudieran haber sido diferentes en el camino del juego. ¿Te llama la atención la reacción que tiene Dituro viéndolo desde el otro lado de la cancha, digamos, que no es un arquero que suele cometer esa clase de errores? Sí, para mí fue como muy sorprendente. En el momento como que no lo creía porque Dituro es catalogado muy bien jugado de pie. Incluso me gusta cómo juega, igual que Cano, Matías Cano. Entonces para mí fue como... Pero también no le quito mérito a Bastián Arraño porque corre más de 60 metros con un convencimiento que puede haber algo y va y la fortuna que Dituro se equivoca como no se equivoca nunca y gracias a Dios a nosotros nos favoreció en ese lado del partido. ¿Pero eso lo habían hablado con el entrenador? Es decir, ir a apretar a la salida del arquero? No, fue iniciativa de él, de seguir, de ir a buscarlo. Claro, porque el plan de juego era replegar a su campo, juntar las líneas y no dejar lanzar a los de afuera para que San Pedro no pudiera cabecear. Claro, sabíamos que iban a doblar mucho por las bandas con Cindy y con Isla. Sabíamos que iban a doblar mucho por ahí, que tenían dos torres en el área que había que temer. Y no, lo de Bastián Arraño fue de él que corrió con optimismo y gracias a Dios pudimos marcar en ese momento. ¿Y cómo empiezan ustedes a tomar durante la semana? Porque a diferencia de lo que le ocurrió, por ejemplo, a Santiago City frente a Colo-Colo, Colo-Colo se hablaba durante la semana que iba a utilizar hombres alternativos. En cambio, la Católica iba a disponer de lo mejor que tenía por delante. Eso también es importante para haberlo enfrentado, digamos, al segundo actual del torneo. Sí, bueno, nosotros teníamos dudas como camarín, como jugadores, que quién iba a jugar, quién no. Teníamos rumor de que iba a Perlán y después sabíamos que Ituro tenía unas lesiones humanas entre el camarín. Pero siempre en lo personal mío, sabía que jugar a San Pedro o no jugar a San Pedro y jugar a Aravena iban a ser jugadores letales de arriba. Entonces, por algo están donde están. Junior, se me fue el apellido de tu compañero con el 33, que marcaba a... Pancho Correa. Correa, que entiendo que era el central, que era marca a la antigua con San Pedro. De hecho, no se veía de repente la transmisión, pero se le pegaba, se traía un manotazo, en fin. Eso destacábamos con Claudio Borg, que sería la transmisión, que era una marcación a la antigua, ¿no? A lo febre. Exacto. Y la verdad es que San Pedro tuvo, creo que tuvo una en el partido, ¿no? ¿Cómo lo... qué conversaron de eso? Bueno, yo estaba cerca cuando el profe Cristian se acerca a Pancho, que es más agresivo entre Aguilar y él. Es más agresivo en la marca y escucho que el profe Cristian le dice que no estuvieran cerca. Muy cerca, porque si le damos espacio podría ser peligroso. Y Pancho, su estilo de juego de Pancho es así, de provocar al rival, de que sea quien sea. Podemos jugar con un equipo de nuestra categoría y él va a hacer lo mismo. Cuando termina el partido, bueno, te dice, se acerca ahí Dituro. Otro, creo que San Pedro también algo te dice, ¿no? ¿Qué te dicen los jugadores de Católica? Porque tú, no sé si lloraste, pero yo te vi ahí en el partido y te emocionaste cuando pierden. Bueno, bueno, se acercaron los referentes de Católica, que Dituro, Guaso Isla, San Pedro, felicitándome que siguiera así, que nos bajara los brazos, que me mandé a un partido extraordinario y que te lo digan ellos porque realmente fue así. Entonces, yo muy agradecido de las palabras de ellos, de todo lo que vivimos en esa noche. También no dejo pasar el trabajo de día a día del profe Anselmo Retamal, que es nuestro peor de arquero, que trabaja muy bien, estudia muy bien a los que nos vamos a enfrentar. Muy detalladamente trabaja los balones. Y creo que igual, en ese momento, me acordé mucho de la jugada que preparamos toda la semana, como el cabezazo de Santos. Lo habíamos trabajado. El que tuvo a taja. Claro. ¿Fue falta o no fue falta? Yo en la repetición hoy en día veo que él se apoya, pero yo creo que va en criterio el árbitro, porque San Pedro juega con los brazos así, choca. Pero no lo mira, digamos. Claro, pero en el momento para mí fue falta porque se preocupa del bailo, choca. Y nuestro central se destabiliza. Son de las jugadas interpretativas, claramente. Pero me puse a pensar y yo creo que si hubiese un clásico con los golos de la Católica, el árbitro lo va a cobrar. Entonces creo que fue criterio el árbitro, pero para mí había sido falta. En esa, bueno, con el diario el lunes siempre el dicho es que es más fácil. Cuando nace la jugada... Del domingo en este caso. Del domingo en este caso. Es Salazar el que la rechaza. Creo que es Benjamín Salazar. Claro, uno dice que podría haberla tirado fuera o más lejos. Porque ahí le da la opción al pase de la jugada que nace de Brian González. ¿Lo hablaron después? No, bueno, no tuvimos mucha comunicación en Camarín. Lo único que nos felicitamos a ambos, que hicimos buen partido, que dejamos todo. Y yo creo que la semana se va a hablar porque todavía no nos hemos juntado. Mañana nos juntamos. Y en lo personal, sí, ya era un puntete al final y se acababa todo. Pero bueno, son cosas que pasan y... Sí. Y perdón, porque también se destacaba tu juego con los pies. ¿Wan Sake de meta, de mano-pie y todo? ¿Quién te lo enseñó o te fijaste en alguien? No, bueno, yo cuando era chico jugaba de jugador. Siempre fui jugador como hasta los 12 años. ¿De qué jugabas? ¿En Iquique querías ser delantero o no? No, de jugaba de volante. De volante. Pero siempre me caractericé por la pegada que tenía. Mi papá me la enseñó siempre, desde chico. Pero siempre me fue enseñando con los dos pies. Siempre fui... También toda mi familia es futbolera. Y de ahí nace todo, de jugar baby, en el barrio y todas esas cosas. Ahí fui fortaleciendo y hoy en día, ahora el arquero es catalizado por jugar con los pies. Junior, tú tienes una... En tu historia tienes una vuelta que es... Eres joven, tienes 22 años. Pero tienes un sudamericano sub-17, donde clasifican al mundial de India. Estamos hablando... Ahí están, imagina, es tuya. Y tienes además un tema que lo reconociste ahí con Jorge, con el peso. Tuviste también un castigo por todo, en fin. Cuéntanos cómo ha sido esta historia larga tuya para estar ahora. Y la pregunta es, con la motivación que tienes para volver y volver bien a jugar. Bueno, lo que es mi sanción, ya fue superada, fue... Ya di vuelta a la página. Busqué ayuda en su momento porque estaba mal. Estaba mal, en lo personal estaba mal, mi cabeza estaba mal. Entonces, busqué ayuda de las personas que realmente quería yo y me ayudaron. Y me reinserté en el fútbol por las personas que realmente uno conoce en el camino del club de fútbol. Como es nuestro gerente deportivo, Felipe Retamal, Nicolás Mascuñán, que es de Colina. Y ellos son los que me dan la oportunidad, después de mi sanción, a recertivarme con el fútbol. Sabía que no estaba bien en mis condiciones físicas. Entonces, desde ahí, mi cabeza seguía mal, seguía mal hasta que... Pero has bajado harto. Sí. Llegué acá a Colina en 2023 y me empecé a preparar con un P.F. personal, que es de la institución, con Sebastián Lastra. Desde enero estoy trabajando solo, solo con él. Y me ha hecho perder varios kilos, más de 20 kilos he perdido con él. Pero he sufrido bastante, me ha exigido harto. Pero es lo que yo quiero. Yo quiero recertivarme en el fútbol, reencantarme con el fútbol. Y volver a la grande liga, como se dice, que uno quiere estar siempre. Sí. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Porque te vemos ahí en las imágenes, en el sub-17, obviamente mucho más joven, digamos, más carita de niño. ¿Cuáles son las aspiraciones después de haber tenido ese quiebre en tu etapa futbolística? Bueno, sabía que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil porque de estar muy arriba estaba muy mal, muy mal. Y estoy trabajando con un psicólogo, psicólogo. Estoy trabajando, estoy buscando ayuda. También no dejo de lado a mi familia. Mi familia siempre ha estado ahí, siempre. Mi pareja igual, siempre. A pesar de los errores que uno comete, siempre están. Entonces, me apoyo de ellos. De ellos, de que me dicen, hijo sigue, hijo sigue, tenés condiciones. Y entonces, esa es como mi motivación extra de día a día. Tú dices, estaba mal. Me imagino que no solamente estabas hablando del peso. Principalmente en la parte mental es lo que te tenía medio trancado, ¿no? Sí, yo estaba mal. Hace más de cuatro años yo veía el fútbol como un pasatiempo, como un hobby. Pero hoy en día, si usted me pregunta eso, para mí es mi trabajo, es lo que yo quiero vivir día a día. Pero eso es lo que yo aprendí, que tengo que tomármelo en serio, que ser profesional las 24 horas del día. Y eso es lo que no tenía antes. Y mi cabeza, en el sentido de que yo nací en población. Nací en población, vi muchas cosas. Y caer en un hoyo es difícil. Es difícil. Y gracias a Dios pude salir de ahí porque es complicado. Por eso estás optando, digamos, optaste por una vuelta larga. Incluso tuviste un paso en el Lota, ¿no? Sí, estuve en el paso en el Lota, un club histórico. Muy grande igual, pero mi cabeza seguía mal. En lo que era futbolísticamente, no se me sentía bien. Sentía que estaba solo, que me daba igual todo. Y después, ahora que como es último año en la categoría de tercera división, yo dije, ya, ¿qué quiero hacer? Si sigo este camino, me voy por otro camino. Entonces me reencanté, me preparé psicológicamente y quiero seguir en esto y luchar hasta lo que más pueda. Bueno, tenemos, no sé de memoria cómo andamos, andamos bien. Porque estuvimos en Iquique hace un tiempo, no sé si te acuerdas, reporteando. Mira, tenemos unas imágenes con la Vero. Mira. Ese es el antiguo cabancha, ¿no? Sí. El surullo. Sí. Ese es el negocio de... De mi mamá. Este es el post-clasificación al Mundial de India. Y ahí, bueno, donde te diste a conocer. Y además ahí tú alcanzas a compartir con el Brian Cortés, ¿no? Sí. Y él, ¿tienes relación con él? Sí, bueno, el día del partido, cuando terminó, me escribió Brian, me dijo que no bajara los brazos, que había hecho un buen partido. También recibí el ojo de Sebastián Pérez, que también tuve con él. Y son muy buenas personas, aparte de ser grandes jugadores. Solo un paréntesis, ¿por qué el surullo se puede poner? Lo que pasa es que a mi sobrina chica, que es Samira, siempre fue negrita. Más negra que yo era, coño. Y mi papá siempre le dijo como un apodo, la vamos a poner surullo. Y como fue mi mamá, fue como la primera nieta de mi mamá. Entonces ahí fue como un... O sea, en honor a tu... A mi sobrina. A tu sobrina, surullo. Perfecto. Oye, sí, leía que también tú tenías relación, admiración incluso a Brian Cortés y Quique, tierra de buenos arqueros. Ha entregado buenos arqueros y Quique. Ahora con 22 años tienes que participar en este torneo, debutan dentro de poco con Quintero. Sí. ¿Cómo está pensado el año con el equipo que tienen, con lo que mostraron el sábado y con Febre y con Juan Más, Justo Farrar, que es bien motivador el PF? En lo grupal sabemos que es difícil la categoría, que te puedes encontrar con cualquier sorpresa, pero en lo grupal tenemos considerado que primero es que clasificar a la liguilla, que tenemos que clasificar primero y después optar al ascenso, pero el sueño de todo es ascender, es ascender, dejar a Colina donde merece estar porque la infraestructura que tiene es muy grande. Entonces, eso es lo que uno quiere a corto plazo, primero clasificar a la liguilla y después tratar de ascender. El mensaje que, ese es su mensaje... Es su pieza. Que estaba en tu pieza, ¿lo escribiste vos? Sí, cuando era chico. ¿Sí? Pero de chico que estaba hablando... Cuando tenía 15 años. Ah, bueno, tampoco, no es que ahora tenga 50, digamos. Lo voy a leer. Futbolista, dice, con pregunta. Todos miran menos a los futbolistas, lo tratan de ignorantes sin estudio, mala forma de hablar y mil cosas, pero nadie sabe el sacrificio que implica jugar fútbol. Detrás de un futbolista hay una juventud perdida por cumplir un sueño. Perdemos novias, momentos familiares, salidas... Hay un enchufe, ¿eh? Un verano entero, haciendo una pretemporada, pero la gente no ve eso, solo se fija en que corremos detrás de un balón y tratamos de meterla en una portería. Cuando veas a un futbolista, apláudelo, porque para estar... Ahí, para ahí. Porque para estar ahí hay un sacrificio que fue tres veces más y ahí incluso se está tapado por la almohada. Eso lo... ¿Sigues pensando así? Sí, sí, sigues pensando. Porque, bueno, todos pensamos, bueno, he escuchado comentarios también de mi físico que me critican y todo, pero la gente no ve lo que hay detrás de la persona. Uno primero es persona y después es futbolista. Entonces, sigo pensando lo mismo, que ser futbolista no es fácil. Como todo, como todo trabajador, no es fácil. Entonces, hay muchas restricciones, pero hay que certificarse en la vida. Bueno, Junior, nosotros nos alegramos de que haya aceptado esta invitación al margen de la derrota ese día. Había sentimiento. Cuando uno pierde con sentimiento, es distinto. Y eso yo creo que lo manifestabas tú, lo manifestaron tus compañeros, el staff técnico. Así que nos alegramos. Ha sido una historia difícil que tiene una vuelta más larga. Hay motivación de parte tuya, hay esfuerzo. Y, bueno, solo te deseamos éxito en el campeonato. Para ti, que sigas cumpliendo tus sueños, tus objetivos. Y, bueno, más adelante, que si quieres estar en otro equipo, etcétera, que se cumplan tus sueños, porque acá hay un esfuerzo grande y lo refleja en tus palabras, en tu forma de jugar y también en eso que escribiste muy chiquitito. Así que, gracias. Y éxito, Junior. Muchas gracias a ustedes. Ahí tenemos... Perdón, yo creo que estaba más temeroso hoy que enfrentando a Di Santo y a Sorpede. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, un poco. Ya perdió. En la selección había muchas cámaras, pero aquí... ¿Habría perdido el training? Había perdido el... Claro, de enfrentarse a los... Pero ahí, por ejemplo, en la selección con Caputo, ¿es cierto que hacen dejar los celulares, que no los dejan...? Sí, en todo. Él nos pasaba los teléfonos cada dos horas, cuatro horas y concentrado full en lo que estábamos soñando que era llegar al Mundial. ¿Hoy te ha gustado, aparentemente, te ha gustado Valdez en la decisión? Sí. Incluso, el otro día estaba hablando con unos compañeros del equipo que me hace recordar que la misma Sub-17 que hubo un Rancagua, el mismo equipo... Bueno, tiene más idea de juego. Nosotros le amamos a la táctica fija y a defender. Pero... me hace recordar mucho y yo creo que van a clasificar al Mundial. Se ve unión, se ve equipo, eso es lo que hace. Selecciona atrás, no bien. ¿Sigues comunicándote con Caputo? Sí, incluso igual recibí mensajes de él después del partido. Le mandé mucha suerte para allá. Guapallana con Argentina. Con Argentina. Y, ojo, podría clasificar a su tercer Mundial Caputo, Sub-17. Ya logró uno a la India, otro a Brasil, que ahí después no dirigió y ahora al Mundial Sub-17. Ya pues, Junior, éxito A, feliz cumpleaños adelantado también. ¿En 10 días más? ¿Qué nos invitó? ¿En 10 días más? ¿Estamos todos invitados al cumpleaños de Marte? ¿Ah? ¿Jueves? ¿Jueves? Ah, no me sé, la Marta ahí podía, el jueves adelantablemente no. Ya pues, vayan ustedes.